Y este es muy fuerte porque si funciona vamos a poder clonarlos, vamos a poder tener un montón de ellos Hola chicos como va, yo soy Luli y aquí estamos en Adobe con TheRankOliOli Y en el día de hoy os traemos un vídeo de estos que tanto os gustan porque os traemos hacks de TikTok a ver si funcionan o no funcionan en Adobe Pero antes que nada, muchas gracias a todos Roblox por particionar este vídeo Una comunidad para jugadores de Roblox donde podéis conseguir los últimos códigos regalo Guías de cómo crear juegos, conseguir Robux, comprarte ropa y mucho más Os dejo todos los enlaces en la descripción También deciros como siempre que me sigáis en mis redes sociales que las tenéis por pantalla ahora mismo como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch Donde hago directo todos los días menos los domingos, es decir hoy no estaré en directo Pero te invito a que me sigas porque te lo vas a pasar súper bien, jugamos a muchas cosas Somos una comunidad maravillosa y si eres un lulito de corazón ¡Que tienes que venir! ¿Vale? Y como no también deciros chicos, amores míos que podéis usar en StarCodes y talulín Vuestra compra de Robux que os agradece un montón Como creadora de contenido y también ayudáis a TheRank muchísimo, muchísimo, muchísimo Y que dejéis muchos likes en este vídeo si queréis que traiga más hacks de TikTok en Adobe Bueno, en el día de hoy estamos en esta construcción tan chunga porque hemos grabado un vídeo Que no os quiero hacer mucho spoiler Para el canal de TheRank que lo estéis viendo en una hora, ¿vale? El siguiente vídeo que se suba a la... bueno, ahora son las 6 y cuarto cuando habéis visto este vídeo A las 7 y cuarto TheRank sube un vídeo muy divertido, muy chulo y en el que hemos participado los dos Y que os va a encantar en esta casa, ¿vale? En la casa de edificio que se ha comprado Así que os invito a que lo vayáis a ver Bueno, a ver Hoy estamos aquí porque tengo que construir unas cosas Así que TheRank ponme presupuesto En la mesa Pon dineros Y os voy a enseñar tres... no Dos cientos de construcción... bueno, no me acuerdo ¿TheRank? Perdón Hachey sin querer... a ver Quiero... de verdad Quiero saber en qué momento has pensado que bloquear casa era lo mismo Quería... quería cerrar... Que añadir presupuesto en la mesa Que no, que no, que no, que quería cerrar lo de editar Flipando Flipando Bueno chicos, os pongo el primer tiktok de construcción Por aquí lo estaréis viendo Cha, 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 cha Hack de decoración en Adombi ¿Tenéis una pared muy aburrida? Sí Mencionado, señorita Luli, para que lo vea Ok Ok Perfecto Pone cuatro árboles Creo que son los pequeñitos, de hecho Diría que son los pequeños No sé si son los grandes No sé cuáles apostos Sinceramente Me los estoy inventando Ahí está Oye Esto es mucho más chulo que lo que he construido en tu vídeo ¿Sí? Mucho mejor Sí Uuuu Te hacen la competencia Como mejores constructores de Roblox Ay, es que a él no se le veía A él no... Oh, que mal lo he hecho Bueno, este tiktok Que mal lo he hecho Oh my god Vale, os voy a explicar lo que ha pasado aquí Yo en el vídeo de The Rank Yo este tiktok lo vi por encima ayer Y en el vídeo de The Rank He hecho una construcción parecida Que no igual para nada Ya no estoy viendo el tiktok No era igual Es raro Vale, no sé si he usado árboles pequeños O árboles grandes La verdad es que me tienen duda Vale, pero es una construcción que queda muy bonita Ha usado los pequeños, creo Tengo curiosidad de cómo queda esto Básicamente A ver, lo pongo así Ha usado cuatro árboles Vale Juntitos Creo que los ha puesto más o menos Más o menos A ver, más o menos Menos que más Así Ah Juntitos, ¿vale? No, porque uno se me pone súper junto Vamos a ver, estoy igual Así Vale, ha puesto el ladrillos Ha puesto estos ladrillos aquí Vale, tapando Tapando el huequito De la ¿Vale? Estos han sido los pasos No me va a salir bien Pero bueno Ahí está Lo ha puesto de color verde Que supongo que esto es como todo Lo podéis poner del color que queráis Si tenéis la pared Después de un color rosa Y queréis ponerlo rosa Podéis Vale, ha usado los ladrillos Luego ha usado una barrera Que no sé exactamente cómo la ha puesto La barrera La ha puesto exactamente Así ¿Vale? Así Luego ha usado esta barrera Para cerrar ¿Vale? Que no sé muy bien cómo la ha cerrado Creo que lo ha hecho así Y ha usado ladrillos No sé de qué color A ver Voy a hacer exactamente igual Ha usado ladrillos negros Está usando la cuadrícula pequeña Vale, pero yo voy a usar la grande Porque así soy yo Soy más guay, chaval A ver, lo estoy haciendo un poco por encima Siempre os lo digo Que vosotros luego con calma Lo hacéis con tranquilidad Pero es que si yo lo hago todo con tranquilidad A mí la vida no me da He visto ahí el tiktok Y está feo No lo has hecho igual ¿Cuántas veces me habrán dicho eso? Literalmente no es broma, ¿eh? Chicos Lo está haciendo para el vídeo rápidamente Parece broma Pero no es ¿Qué es? Parece broma Pero es anécdota Vale, tenemos ya esta zona de aquí Y luego lo que ha hecho él ¿Vale? A ver ¿Quién? ¿Cómo ha conseguido esto? No lo sé ¿Vale? A ver Vamos a verlo Ha puesto la fuente para el bebedero para pájaros Sí Pájaros Pero espérate porque me está Estoy viendo todavía La zona Vale, ha usado Espérate El ladrillo El ladrillo pequeño no Espérate, espérate, espérate Ha usado la forma simple Ha habido al problema Esta, ¿vale? Entonces vamos a poner la pared donde toca Esto lo podéis hacer vosotros Porque, vale Pero hacerlo bien, ¿vale? No como lo estoy haciendo yo Lo podéis ubicar vosotros Para saber dónde tenéis que poner el cubo ¿Vale? O sea, para saber dónde tenéis que poner el bebedero Y os quede bien ¿Vale? Y básicamente lo que ha hecho Es usar ¿Por qué no me sale lo de los pájaros? Aquí Es poner las fuentes estas Pero hacedlo bien, ¿eh? De verdad No lo hagáis como lo estoy haciendo yo Que yo lo estoy haciendo mal Está atravesando el cristal ¿Qué está pasando? Que lo estoy poniendo muy pego Así, para atrás Para atrás, para atrás Ahí No, espérate Cuartícula pequeña Pero siempre cae esto Ya está Estoy atravesando ¿Por qué atraviesa? Porque lo he hecho muy fino, tío Bueno, da igual El cristal está muy cerca Bueno No pasa nada, creo, ¿eh? Creo que no pasa nada Creo que esto forma parte De lo que vamos a arreglar La estética Claro Ostras, no, ¿eh? Ha quedado mejor el que has hecho antes Ah, no, no En verdad queda chulo, ¿eh? Si tapas la parte de arriba Ya, pero hay que ir al ritmo La parte de abajo queda muy guay A ver, es que a mí se me ve la fuente Porque lo he hecho mal Pero bueno, básicamente, ¿vale? Pongamos que lo veis así Pongamos que lo veis con la barrera ¿Vale? Lo tenéis que hacer vosotros a vuestro gusto ¿Vale? Yo es que ahora mismo llevo ya Ocho minutos de vídeo Y no he hecho nada Espérate, espérate, espérate A ver Bueno, vamos viendo el siguiente TikTok Gente A ver, a ver Lo busco Lo tenéis por pantalla mismo Y dice así ¿Cómo hacer que tu mascota Este colgando? ¿Ok? Vas al apartado de fiesta Usas la barrera Pones la barrera en el techo Pones una cama Pones a tu mascota durmiendo Y quitas todo ¿Ok? Vale, vamos a ver si este va a funcionar Y Parece fácil Parece fácil Pero no es Pero es anécdota Pero es anécdota Vale, la cama la ha puesto así Oye, oye ¿Qué? Ni tan mal Como una máquina A ver A ver, de ranking Ni tan mal Oh my god ¿Qué pasa? Que está horrible Hola, chaval Me ha llamado horrible No, he llamado horrible a tu construcción Tío ¿Tú sí es tuya? Ahora es mía Ahora que es horrible es mía A ver, esto me ha quedado Es que la cama Hay que girarla Creo que hay que ponerla así Ahora Ahora quitamos Quita Quitamos la barrera Quitamos la cama Y se quedaría la mascota colgando En plan Oh my god La podéis poner hacia arriba Hacia abajo como queráis Y la verdad es que es gracioso Pero este mola Porque es un murciélago Claro, entonces queda todo guapo Queda todo guapo ¿Verdad? Es el murciélago Queda todo guapo A ver si ponen Una araña o algo, tío Oh my god Gigante Vamos a ver el siguiente Vamos rápido Soy Y dice así Mencionad a Luripop para que lo vea Ojalá lo viera Vale Y no he leído lo que pone Pero creo que pone Cómo espiar a la gente En el centro de la dombia Sin que te vea nadie Etcétera Vale Se buguea en el puente Y efectivamente puede ver A todo el mundo Sin que le vean Vamos a comprobarlo Corre de run Ven a la zona de los regalos Chan, 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 chan Yo creo que este sí funciona Lo que tengo dudas Vale, estamos en un servidor Privado ahora mismo Entonces no sé si Bueno, que no voy a poder Espiar a nadie Básicamente Vamos a usar el cochecito El cochecito Lere Nani No, nene No, nene No, nene No, nene No, nene No, me saca A mí no me A mí Uh Uh Uy, 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 uy ¿Ya está? No, me saca Es difícil La chica lo estaba intentando ahí A fuego A fuego Se me mete el cuerpo dentro Pero no A ver fuego lento A lo mejor si le doy a volar Espérate, estáte quieto A él le va a salir a la primera Porque siempre sale a la primera No, a mí no me salió a la primera No, no Uf Es que es difícil, eh Se queda muy bugueado Tengo alguna que huele, por favor No tengo ninguna mascota que huele Yo no Aquí Ven que chune Ven conmigo Ven conmigo Baby Vamos a ver si desde atrás se puede más fácil A mí se me mete la mascota dentro Pero cuando le doy no va He puesto la limusina bajo el puente Donde el agua Entrao, entrao, entrao Hola Sí que se puede Es que quería demostrar que sí que se podía, sí Y básicamente Nos quedamos aquí Y en teoría Nadie puede verte A ver, Derrán Vete para los regalos La Derrán sacándose un poco aquí Donde los regalos Está muy guapo Oye, onda Un kitsune ahí Vaya, vaya, eh Hay un kitsune encima del puente Tan pancho Ah, vale Se queda arriba Es verdad Qué guay A ver Teleportarte a mí Y voy a ir para allá Y vamos a ver si funciona Corre, corre, corre A ver Teletransportarse Ahí está Ahora me voy yo a la zona de los regalos Y a ver si te veo No te veo Y si me acerco No se ve tu nombre No te veo Qué guapo Puedes mirar por arriba y todo, ¿no? Vigilando a todos, sí Oh my god Está muy chulo Así que funciona De momento los tres que van a estar funcionan Y molan un montón He visto algo Luli lleva pañales ¿Qué visto? ¿En serio? Oh my god Bueno chicos Vamos a ver el último tiktok de hoy Y este es muy fuerte Porque si funciona Vamos a poder clonarnos Vamos a poder tener un montón de josh en el servidor Es maravilloso Pero no se va a funcionar, ¿vale? O sea, es un poco Yo lo quiero, yo lo quiero La chica dice Si no funciona sigue intentándolo Así que no sé Bueno, tenéis por pantalla lo mismo Dice así Hack de clones Ok Chan, 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 chan Vale, se mete en la zona de las pociones Es donde tenemos que ir Vale, se pone ¿En qué zona de las pociones? Un traje de monstruo En la zona de las pociones Sí, pero ¿en cuál? ¿La del castillo o la otra? Se tira y se mata Espera, espera Que estoy viendo qué hace Se tira y se mata Ok Y cuando se mata Empieza a cambiar de padre a bebé De bebé a padre De padre a bebé Ok Se deja matar abajo Y cuando sube su personaje Creo que vi Está bugueado arriba Y pueden haber dos Dos personas Ok Lo veo complicado Pero podría Podría suceder No voy a mentir Vale, vamos a mirarlo A ver si funciona Yo espero que funcione Sinceramente Ven aquí Estoy arriba, chavala Pero necesitemos que estar arriba O abajo Vale, tienes que estar arriba Estás arriba, ¿no? Yes Hello A ver Nos ponemos Traje de monstruo De monstruo De monstruo De monstruo Exacto Cuando esté puesto Espérate Vale Que lo voy a volver a mirar rápidamente Estoy vestido de monstruo Cuando esté puesto Nos cambiamos a bebé Nos tiramos Y cuando estemos por abajo Y nos muramos Tenemos que estar cambiando Bebé a padre Bebé a padre Bebé a padre ¿Vale? Vale Vale, soy bebé Vale A ver Cambiar a bebé Ok Ahora Nos tiramos No me va a salir Esto no me va a salir Nos tiramos Y mientras nos estamos tirando Espérate Porque justamente Hay que matarse Bebé a padre Bebé a padre Bebé a padre Bebé a padre Ostras ¿Dónde estoy? Yo no sé dónde estoy tampoco Vale Ahora tienes que caminar un poco Para morirte Y cuando te mueres En teoría Estás arriba ¿Sabes dónde estoy? Hay otro persona Sí que funciona El rank Me he clonado Me he clonado Estoy aquí Increíble Increíble Chaval Me he clonado ¿Y cómo hago? Porque estoy en la parte ¿Sabes en la parte Que si tocas te mueres? Muere Te tienes que morir Pues estoy vivo ¿What? Y yo sí me he clonado De rank así que funciona Oh my god Hoy los cuatro tiktoks Que hemos probado Funcionan gente Así que dejad Muchos likes Si queréis más tiktok Y como no Deciros que Me sigáis en mis redes sociales Que las tengo por pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Adiós Mua Mua